La Organización Mundial de la Salud anunció que está estudiando un posible vínculo entre el COVID-19 y una rara dolencia infantil similar a la enfermedad de Kawasaki que ha provocado la muerte de niños en Estados Unidos y Europa. La OMS y su red mundial de expertos tienen lista una definición preliminar, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y ya puesto a disposición de los médicos un formulario de declaración de cualquier caso sospechoso. Los casos detectados en el mundo son raros y el papel del nuevo coronavirus en su desarrollo es aún desconocido, destacó Michelle Ryan, responsable de programas de urgencia en la OMS. Visita tribunanoticias.mx. La historia es nuestra.